Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil Operation Raccoon City y vamos a tratar de hacer la sexta misión que es por la que vamos en la campaña del DLC de la campaña de los Spec Ops. Al parecer hay un hater que está dando dislike a prácticamente todos los vídeos que estoy subiendo del juego pero a ver, que eso no me va a hacer dejar de subir una serie o me va a impulsar a seguir subiéndola, los dislikes en el sentido emocional no me afectan. La verdad es que la gente que da dislikes y luego se pira, no sé tío. Porque creo que es la misma persona, o sea, da dislike en un vídeo y luego va a otro vídeo y da dislike, en fin. Cosas que pasan en YouTube, tampoco me voy a sorprender a estas alturas. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón en la misión Los Lugares de Nuestra Muerta, Fuerza Raccoon City. Hmm, Raccoon City estaba prácticamente abandonada. Ah, vale, sí, esto sí lo leí, ¿no? Creo que sí. Vale, dificultad, a ver. Y repito, para los que no lo tengáis claro, voy a morir mucho, ¿vale? Esperaos que muera un montón de veces. Esto no va a ser ningún paseo. Vamos a morir mucho. Y puede que incluso me vea obligado a cortar en determinadas circunstancias, aunque espero no llegar ahí. Pero, bueno. Esta serie es para tomársela con calma sabiendo que vamos a morir mucho, mucho, mucho y mucho. A quien no le guste eso, mejor que se retire del vídeo, sin más, ¿vale? Sin ánimo de acritud ni nada, que se retire y punto. Va a haber intentos hasta en la sopa. Una vez aclarado esto, empezamos. La fábrica de la muerte. Hmm. ¿Puede que vayamos a un lugar que no hemos visitado en la otra campaña? Yo usaba dos misiones. Ah, el hospital, cuando se destruyó. Que creo que nosotros fuimos los causantes de la destrucción, ¿no? Vale, entonces sí. Ah. Creo que sí vamos a visitar lugares... Hostia, los perros, tío. Lugares nuevos. Lugares repetidos, mejor dicho. Hostia. Ah, vale. ¡Eh! Pensaba que no había podido pasar por esa puerta en ese momento. Ah, vale. Los... Los sitios estos son los que salen los hunters. Vale, que mataron a los hunters, ¿no? Sí. Me encanta porque la garra está en un sitio... Y el personaje se tira a suelo. Como que parece que se tira a posta, no sé. Es raro, tío. Es raro. Vale, otro hunter por allí. Bueno. Olgada de combustible mode on. ¿Qué se le dijo? Creo que ya no ha sido el que ha incendiado combustible de esa forma, pero bueno. Vale. Cuando haces el ruido es que va a saltar. No lo sé. Ah, mira, ahí está. Ah, el spray, el spray. Estaba bloqueado camino a posta por el fuego, tú. Para evitar que pasáramos mientras el hunter estuviera por aquí. Maravilloso. A ver, sí. ¿Por aquí? No. Ah, vale. Otro hunter. Sí. Buah, ya este caso es sin munición. Este es el problema endémico de este juego, tío. La munición. Ah, vale. Aquí, aquí. Buah. Vale. Ya, ya, ya. Ah. Es que aquí la lias un poco y ya te pierdes. A ver, ¿dónde está? Que lo pierdo, tío. Buah. Yo. Yo. Vamos a tardar en levantarse el personaje también, eh. Vale, ya está. A ver. Yo, vale. El cementerio también hay. Yo, pero déjame entrar al cementerio, hijoputa. Ahora. Ahora. Muy bien. Bueno, ya era raro que no parecieran los humanos antes. Deberían de estar cerca o ya aquí. Sí, creo que están por aquí, pero no os veo. Ah, vale. Hay que matar a los hunters otra vez. Hay que matar a los hunters, soldados, de todo un poco. Para no perder las buenas costumbres, eh. Y que se note el modo ironía en el que lo digo. Madre mía, todo el mundo infectadísimo. Mis compañeros. No sé, pero cojámoslo, o sea, lo que sea. Ah, mierda. Mierda, 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 mierda. Oye, quiero pasar por la puerta ya, oh. Ah, vale, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay para no poder pasar por la puerta ahora? Si hemos matado... Ah, vale, es por aquí, joder. What the... Vale, me he perdido. No sé por dónde... Vale, por aquí. Oh, menos mal. Llegamos, llegamos. Vale, los hunters élites estos que nos encontramos en la anterior misión. Pero en plan... En manadas, prácticamente. ¿Dónde está? Habrá que matarlos, supongo, sí, claro. Si no sé dónde está... Ah, bueno, míralo allí. Está detrás de ese muro. Buah, espera. Ahí. No, voy a matar, supongo, en el primer intento. ¿Dónde coño está? Madre mía, está más escondido que yo que sé. ¿Dónde está? Un hunter yo solo. Porque mi compañero está llenatado por culo. Me ha matado, creo, la caída del contenedor ese. Que siempre caen a mis pies. Porque este juego así, especial. Me hace... Tirar las cosas a mis pies. No sé ni dónde estoy ahora. ¿En serio? ¿Es de aquí? Tío, pero ¿por qué? ¿De la puta secuencia? O sea, pues en vez de... ¿Aquí? Que... De verdad, tío. Las gilipolleces que hay que aguantar. Son muy tochas, ¿eh? Coño, sigue. Vale, ahora cae eso. Vale, ahora. Vale, ahora. Se ve como un resplandor blanco además. Pero no me di cuenta, tío. Vale, hay que eliminar a esos cuatro. Son cuatro en total, al final. Va. Son cuatro hunters en total. Vale. Por lo menos nos queda claro. Por lo menos nos queda claro. Por lo menos nos queda claro. ¿Volaría soltar una hierba o algo el hunter? Ya que es un enemigo tan poderoso. No sé, tío. No tiene mucho sentido. ¿No os parece? Algún zombie o algo. Suelta una hierbilla. No puedo que esté pidiendo... Cosas desproporcionadas. Una hierba nada más. Mira, ahí hay una. A ver si podemos llegar. Tío. ¿Tiene que ser una animación prefijada o qué? ¿Que me capturen a veces? ¿A veces no? ¿No siempre? Coño. Vale. Adiós munición. Lo de siempre. Se ha acabado. Bueno, intentaremos ir más lentos ahora. Oye, a ver si no me... ¿Es que me pillan sí o sí? Estoy condenado a fracasos. En estas situaciones. La caja de munición de turno... No sé dónde está. No vamos a decir que lo tengo claro porque no lo tengo nada claro. Vale, aquí. Pero ya es tarde. O sea, me vale haber hecho eso, ¿no? Creo. No recargues ahora. Solo no recargas ahora. Vale, este es uno de los normales. A ver si podemos. No, 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 no. Mierda. Hay un montón de zombies por aquí. Me cago en la puta de... ¿Por qué te quemas? Si no me he acercado al fuego. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Ay, menos mal. Si llego a morir ahí antes de cruzar la puerta... Uf. Desde luego hubiéramos... Hecho... Un buen chiste aquí. Un chiste gráfico. Más que un chiste... Sonoro como suele ser. El asunto a la hora de contar chistes. Bueno, también se pueden contar chistes leyendo un texto. También puede ocurrir. Estos son compañeros, ¿no? Sí. A ver, coño. ¿Qué están haciendo, tío? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale. Por aquí... Vale, son zombies nada más, ¿no? No sé. Hostia, las torretas estas de la otra misión. Sigue siendo... Sigue siendo de los nuestros estos, creo. Sí, hombre. ¿Cómo me voy a descubrir a ir detrás de una torreta? Pero... Madre mía. Dios, esto es imposible, ¿no? Me dijeron a mí. Hostia, habían de los militares justo en la última parte. No hay militares estos en todo el recorrido y hay militares al final. Muy bueno. Vale. Me pido por sorpresísima. Gracias. Hay que ir por aquí, ¿eh? Hay que analizar un poco quién me mata. Pero el camino es por ahí. El camino es ese. Que no sepa... No sepa que me ralentizo tanto yo, tío. A ver. Es que no... Yo no veo de otra, ¿eh? Tiene que ser por ahí. ¿Cómo sobran los zombies en ciertos tramos, eh? En este sobran mucho, tío. ¿Quién me está matando así de rápido, tío? Ya empieza a ser ilógico, ¿eh? Ya empieza a carecer de todo sentido. ¿Quién me está matando así de rápido? Pues no, no, no. Ya dejó de tener sentido, tío. ¿En serio, eh? O sea, muero porque sí. O sea, es llegar a ese punto y muero porque sí. ¡Madre mía! Lo que tarda en echarse la cura, tú. ¡Ah! Hay más torretas a la izquierda. Vale, vale, vale. Hay más tíos a la izquierda. Hay otra torreta a la izquierda. Lo cual lo convierte en un tramo imposible. Vale, 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 vale. Pero ya me contarás cómo pasamos esta mierda. Ya me contarás. Ya me contarás porque ya se puede. No se puede hacer nada en este tramo así. No sé. Realmente no... No hay nada que yo pueda hacer. A ver si por lo menos no me vienen los zombies. Esto es un tramo imposible, tío. No, no, no. Pero de verdad. ¿Tramo? ¡Imposible! No sé qué le estoy diciendo. Es que lo es. Si lo paso será de suerte. No sé qué tengo que hacer ni nada. No puedo desactivar las torretas. No se pueden desactivar. No es como antes. Hay un panel de control. No. No hay nada. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué va? ¿Qué va? No sé si sufren daño por... Por disparos, algo. No sé, tío. Creo que no. Creo que no. Y si dejan de aparecer un puto día, mola. Los zombies, digo. Vamos a probar a disparar, la verdad es que no sé. Yo no voy a hacer nada, pero... No voy a hacer nada. Estoy gastando balas por nada, tío. Estoy gastando balas por nada, tío. No me digas. Hombre, podrían darme un puto consejo. ¿Qué costes hacer aquí? Porque no tengo... Si no sé qué hacer esta parte, no puedo hacerla. Si no sé qué hacer esta parte, no puedo hacerla, tío. Porque tengo que mirar una guía, usar trucos... Un algo, tío. Un algo, tío. Un algo, tío. Un algo. Porque no... Esto no... Que ocurra algún evento... En formato de secuencia... Algo. Algo, tío. Algo. Que encuentre un edificio... Pueda bordearlo. Algo, tío. Alguna... Alguna puta cosa. Esto así no lo hacemos. Esto así ni de puta, coño, tío. No son grandes daños, ¿vale? Son... Abismales daños. Daños gigantes. En plan, no sé... Cuatro mil, cinco mil balas. Y no estoy exagerando cuando digo esto, ¿eh? Debe ser daños de ese... De ese palo. O sea, como... Balas hasta en la sopa. Es eso, tío. What? Ah. Vale. Tiene como un punto débil en la parte posterior, tío. Las torretas. Claro. ¿Veis que tenía que ser un algo? ¿Eh? Joder, como lo sabía. Esto tenía truco, tío. Lo de las torretas tenía truco. Estaba claro. Ahora... Ahora... Ahora quedan estos tipos. Pero bueno. Por lo menos sabiendo como destruir... Destruir las torretas. Bueno. Un algo hacemos, ¿sabéis? No deberían ser capaces de disparar ahora las torretas. Creo. ¿Veis? Como la torreta creo Que no está haciendo nada ya Ah, o sí Si me siguen disparando las torretas, eh Ah No vi la hierba a tiempo Bien, 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 bien Bueno, no sé si esto me vale para un punto de control Pero bueno Hostia, qué suerte que Te vi Nada, no sé si me vale para un punto de control esto, tío Ese es el tema Mira, un spray ahí, ¿no? Un spray ahí ahora No hay hierba, ¿no? Mira, sí, no hay hierba aquí Sí, 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 sí No la vi mal Uh, fuck, 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 fuck Coño Vale Hostia Ya tenían que venir zombies a cagarla, tío Como en el enfrentamiento aquel de Nemesis Uff, qué asco ¿Se acordáis del enfrentamiento a otra Nemesis? Vinieron un montón de zombies a liarla Bueno, lo bueno es que sueltan curas y cosas, pero aún así Yo mal, ¿en serio? ¿Por eso? Estoy herido Vale Vale, no debería de haber torretas ahora mismo Claro, las acabo de desactivar incluida aquella Vale, creo que no hay más Pues eso, que ya no hay más Ya me habéis entendido, ¿no? Venga, entremos, entremos Uff, vale Tenían cierto truco las torretas Se les podía desactivar los disparos fijados esos Ay, con un botoncito rojo Luego disparaban, pero no eran lo mismo, ¿eh? No eran tan precisas ya Maravilloso Eh Ah, vale, digo ¿Dónde está el spray que vi antes? Aquí ¿La que está hablando no es Ada? ¿Cómo me lo parece? Ni idea Ni idea Me gusta la tortura, ¿eh? Es maquiavélica esta chica Me cago en tal joder Cuántos sprays, ¿no? Si solamente puedo coger uno como máximo Que esa es otra de las mierdas de este Resident Evil, por cierto Los otros sprays deben de ser para los compañeros Me imagino, ¿verdad? Este tío, el Mr. XY, mutó Al final del anterior nivel Aunque ahora no sé por qué motivo Está en su versión normal Sí, me lo acaba de dejar bien claro el juego esto, ¿eh? La zona vulnerable La Head Madre mía Dice, derrota todas las fuerzas No sé qué Hostia, está atravesando en su cabeza La puerta del garaje, ¿eh? No puedo darle entonces ahora mismo Porque si solamente le hago daño cuando le disparo en la cabeza Estaba atravesando la... O sea, en una medida de defensa o algo así Pues cuanto menos pergullar, desde luego Mira, ahí, ahí, ahí sí que le podemos dar duro Duro, dale, duro, dale, duro Estaba mirando al suelo como diciendo Joder, a ver cuando me recupero, ¿sabes? Esperen El tirán quejumbroso que se le dice O sea, yo estoy tardando mucho en recuperarme Esto no es justo, ¿eh? De todos modos, que nos marquen como objetivo Neutraliza todas las fuerzas enemigas No es buena señal Porque verás tú que aparecerán zombies Hunters, cosas Un cañón electromagnético para hacer Va a llegar en tres El tirán está muerto, pero... Ah, vale, mira, mira, mira Uh, uh Vale, parece que el tirán tiene una parte Bien El tirán era fácil Esto será lo duro Nunca había visto un... Mecanismo de... De esa magnitud ¿Pero quién hay que neutralizar? Ah, el tir... Ah, que el tirán sigue What the fuck? El cañón ese le acaba de disparar al... Al tirante, ¿eh? Míralo, ahora ha mutado Vale En el corazón descubierto, dice Exacto Vale, ahora hay dos Hay tres Madre mía Qué locurón Qué locurón Qué locurón Y no tengo munición casi Qué locurón Tengo munición casi, ¿eh? De verdad 23, vale Eso no da pana, ¿eh? Si la munición se marcará mejor No con cajones tan peque... Mira, vale, aquí Oh, ¿eh? No quería estar tanto tiempo Sin hacer nada, pero bueno Si no me dejando... Uh, uh, uh Otro Están los cañones muy enfocados en los tirants, ¿eh? Esos cañones están transformando a los tirants Pensaba que les hacían daño, pero no La, 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 la maldita locura, ¿eh? Cuatro tirants En la puta vida de los Resident Evil había visto algo así Vale, falsete de los cojones Vale, falsete de los cojones Eso de que te gires mientras me estás atacando No cuela Cuela para ti solo Y no precisamente por un conducto de ventilación que cuela ¡Oh, eh! Que hay amenazas por todos lados Hay amenazas por todos lados, tío No sé, no sé en qué centrarme No, no lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Esto... Esto es demasiado, tío La petalladora ligera ayuda un poco, ¿eh? Con la munición que tiene y todo Pero, bueno, sí No, 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 no El mío estaba aquí al lado What the fuck? No me tires con eso, tío Uy, espérate, eh Quedan dos No sé por qué, pero quedan dos Vale, queda uno Hay que intentarlo, tío Están todos mis compañeros muertos, por cierto Así que a ver si levanto a uno, aunque sea Mierda, puta No, hombre, no, 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 no Ahí Oe, puto zombie este Vale, ya está Bien, 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 bien Ha salido de puta madre esto, tío De puta madre Sí, señora La primera y rapidito encima Qué raro en este juego Hacer una lucha con un jefe de forma rápida Eso es muy raro en este juego Y ha ocurrido, mira Pues eso era la misión Ya está Al final la parte más me ha costado de largo Pero de demasiado largo Ha sido la parte de la barricada de los umbrelas Ya está Se acabó Bien Se parecía claro que esa iba a ser la sección final de la misión No ha sido para tanto matar a los tirans A lo mejor sí, lo de los cañones estos de energía náser azul Bueno, creo que era azul, ¿no? Como unos cañones eléctricos, vaya Pues sí que hacían bastante daño esos cañones a los tirans, creo, ¿eh? Pensaba que no, pero... Es que han muerto dos tirans sin yo haber hecho prácticamente nada Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, señoras Sí, señores, espero que os haya divertido Que os haya entretenido y en el siguiente Espero que podamos acabar de una vez Por todas este Resident Evil Operation Raccoon City Mira el tío de la derecha, como diciendo Está muy pensativo ahí, con la mano en la barba Que tiene la barba en la más desnutrida Y tiene un tatuaje como si hubiera pertenecido en el pasado a otro tipo de fuerzas especiales Y no a los Spec Ops, ¿verdad? ¡Adiós!